Hola mi gente, este domingo estaré compartiendo con todos ustedes en Legendary Disco en el Gran Cotillón Navideño esa fiesta que se celebra cada año con muchos regalos y sorpresas, además de artistas en vivo como Stinghouse, José Ortega y Ricky Mota el Chamaquito. Ya lo sabes, allí nos vemos.